Hola, buen día, vamos a resolver este ejercicio ahora donde me dan una transformación que va de R3 en R3 está la expresión matricial con un parámetro y tenemos que hallar los valores del parámetro tales que el núcleo de la transformación no sea el espacio nulo y el núcleo está incluido en la imagen bueno, a ver, si a mi me dicen que el núcleo de la transformación no tiene que ser el espacio nulo quiere decir que la dimensión del núcleo debe ser distinta de 0, o sea, mayor o igual a 1 además, como el núcleo debe estar incluida en la imagen o coincidir con la imagen yo sé que la dimensión del núcleo debe ser menor o igual que la dimensión de la imagen si fuese la dimensión del núcleo mayor que la dimensión de la imagen no estaría incluida y ahora viene en mi auxilio el teorema de las dimensiones que relaciona este espacio con aquellos dos y dice que la dimensión del núcleo de la transformación más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del conjunto de partidas yo sé que esto vale 3, me lo dice acá y ahora tengo que buscar una solución que cumpla con esto y con esto por ejemplo, 1 y 2 obviamente, 1 más 2, 3 la dimensión del núcleo 1 es mayor o igual a 1, distinto de 0 y es menor que la dimensión de la imagen que debe ser 2 basándonos en esto vamos a resolver el problema podría haber sido 2 acá y 1 acá no se estaría cumpliendo esto así que, no ya tenemos eso entonces voy a escribir ahora este sistema voy a analizar el núcleo pensar, que debe ocurrir para que la dimensión sea distinta de 0 y básicamente 1 yo tengo que las ecuaciones que generan perdón, no está bien dicho que generan las ecuaciones que me permiten hallar el núcleo o una expresión para el núcleo son estas lo que define el núcleo x grande igual a 0, 0, 0 esto es un sistema homogéneo para que este sistema homogéneo tenga una solución más allá de la trivial el determinante debe ser igual a 0 o sea que si esta es la matriz A el determinante debe ser igual a 0 para que el espacio solución de este sistema tenga dimensión distinta de 0 o sea que tenga más de una sola solución la trivial siempre existe bueno, voy a plantear esto voy a calcular este determinante menos 2, 1, 0 menos 5, 1K menos 8, K, 2 repito estas dos filas menos 2, 1, 0 menos 5, 1K y ahora multiplico estas diagonales y estas acá tengo menos 2 por menos 2 menos 4, 0 menos 8K estas otras son 0 K cuadrado por menos 2 menos 2K cuadrado y menos 10 estos términos van positivos o sea que el determinante de A es menos 4, menos 8K y estos van negativos cambiándoles este signo más 2K cuadrado más 10 si yo lo igualo a 0 ahí tengo una ecuación de segundo grado esa ecuación de segundo grado me da como resultados 1 y 3 o sea hay un valor de K que es 1 y otro valor de K que es 3 aplica la fórmula resolvente y listo bueno ya tengo los valores yo sé que un valor de K es 1 K igual a 1 el otro es K igual a 3 vamos a ver ahora como resolver esto sabiendo estos valores y vamos a analizar la imagen borro esto porque ya no lo necesito y hago el primer análisis con K valiendo 1 voy a escribir esta matriz me queda que la matriz de la transformación es menos 2 menos 5 menos 8 1 1 1 0 1 2 ahora la matriz de la transformación me daba los generadores de la imagen yo sé que la imagen de la transformación está generada por menos 2 menos 5 menos 8 1 1 1 y 0 1 2 no son una base perdón no son una base en ningún momento me dice que esto sea una base tengo que buscar tengo que ver si alguno de estos es combinación lineal de los otros para ver si se cumple obviamente esto ¿si? yo quiero verificar eso bueno ahora voy a buscar cuál es combinación lineal de los otros tiene que darme si no hay algo raro de acá yo no saqué que la dimensión fuese 1 cuidado con eso yo no saqué que el espacio vectorial que tuviese dimensión 1 vamos a verlo a través de la dimensión de la base va a ser más fácil que buscando los generadores de esto bueno a ver analizamos la imagen 1 1 1 0 1 2 los pongo primero estos dos y después pongo menos 2 menos 5 menos 8 si yo en triangular veo que alguno desaparece ese lo elimino de acá yo hago la fila 3 más 2 veces la fila 1 1 1 1 0 1 2 la 2 no la toqué esto más el doble de esto es 0 esto más el doble de esto es menos 3 y menos 8 más 2 por 1 es menos 6 y ya acá veo que esta fila es el doble de esta o sea que esta la tacho este vector es combinación lineal de todos lo elimino entonces una base de la imagen es 1 1 1 0 1 2 solamente ya sé que esto es de dimensión 2 ¿no? conclusión el núcleo tiene que ser de dimensión 1 con ese valor de acá ni me preocupo en buscarlo ahora lo que tenemos que ver si lo vamos a necesitar porque tenemos que ver si el elemento del núcleo pertenece al espacio generado por esto o sea que inevitablemente tenemos que buscar un generador del núcleo bueno voy a escribir las ecuaciones con el valor de acá vamos con paciencia vamos a analizar ya tenemos la base vamos a analizar el núcleo de T me queda menos 2 1 0 menos 5 acá está lo podemos hacer disculpenme vamos a analizar el núcleo y lo vamos a expresar poniendo acá x1 x2 x3 haciendo el producto menos 2 x1 más x2 igual a 0 menos 5 x1 más x2 más x3 igual a 0 menos 8 x1 más x2 más 2 x3 igual a 0 este es el sistema de ecuaciones que corresponde al núcleo tengo que triangularlo achicarlo todo lo que yo pueda para que para llegar a algo de dimensión 1 para llegar a un generador vamos a hacerlo acá con paciencia bueno voy a escribir la matriz menos 2 1 0 0 menos 5 más perdón menos 5 1 1 0 menos 8 1 2 0 lo triangulo no lo voy a hacer yo paso a paso se lo dejo a ustedes si yo triangulo esto yo llegué después de triangularlo sin usar fracciones a lo siguiente menos 40 20 0 0 menos 60 40 0 menos 60 es 40 y si traduzco esto y acá 0 si traduzco en ecuaciones me queda menos 60 x2 más 40 x3 igual a 0 de acá como conclusión tengo que x3 es igual a 3 medios si despejo x3 x3 es igual a 3 medios de x2 de la otra ecuación menos 40 x1 más 20 x2 igual a 0 tengo que x1 es igual a 1 medio de x2 eso es lo que yo tengo que reemplazar en un genérico a ver que vector me da para el núcleo o sea que yo tengo x1 x2 x3 sustituyo 1 medio de x2 x2 y 3 medios de x2 esto lo hemos hecho muchas veces en los ejercicios anteriores insisto a esta altura no tengo que tener dudas de cómo llegar de las ecuaciones del núcleo al generador o los generadores del núcleo ahora mi pregunta es este vector este y por supuesto cualquier múltiplo pertenecen a la imagen si pueden ser generados estos dos vectores por estos dos o sea existen alfa y beta tales que un medio 1 3 medios sea igual a alfa por el primer elemento de la base 1 1 1 más beta por 0 1 2 si plantean el sistema componente a componente queda un alfa más 0 beta alfa más 0 beta es igual a un medio alfa más una beta es igual a 1 y alfa más 2 beta igual a 3 medios esto es un sistema incompatible creo que así me dio a mí si ah no perdón si este disculpenme estaba pensando en otra solución sistema compatible existe si alfa vale 1 medio esto es por estar pensando en la otra parte del problema si alfa vale 1 medio y beta vale 1 medio tengo tengo la solución si a ver 1 medio por 1 me da 1 medio 1 medio por 1 más 1 medio por 1 está bien 1 medio por 2 más 1 medio por 1 listo eso quiere decir que sí que existe sí pertenece el vector 1 medio 1 3 medios pertenece a la imagen de T por lo tanto el núcleo que está generado por este está incluido en la imagen entre T ¿sí? bueno hagan ustedes las cuentas verifiquen que efectivamente sea así ahora vamos a hacer la otra solución toda la misma historia con esto poniéndole 3 y 3 yo voy a plantear las ecuaciones no voy a hacer las cuentas una por una se lo dejo a ustedes y vamos a ver el resultado a ver con K igual borro primero a ver que me queda acá necesito espacio vamos a hacer ahora para K igual a 3 si K va de 3 esto es 3 y 3 mi núcleo va a estar determinado por estas ecuaciones menos 2x1 más x2 igual a 0 menos 5x1 o sea esto igualado a 0 0 0 eso es el núcleo más x2 más 3x3 igual a 0 menos 8x1 más 3x2 más 2x3 0 si armo la matriz y triangulo esto me quedaría menos 2 1 0 0 menos 5 1 3 0 menos 8 3 2 0 bueno si yo triangulo eso a mi me quedo menos 40 20 y 0 0 lo mismo de antes esa no cambió y la otra es 0 menos 12 24 y 0 y por último acá me queda 0 menos 5 10 y 0 fíjense que estas dos son el i yo puedo multiplicar esto por 5 y esto esto por 5 y esto por 2 y me dan iguales así que esta fila la elimino las ecuaciones son menos 12 x2 más 24 x3 igual a 0 por lo tanto x2 es igual a 2 x3 y de la primera menos 40 x1 más 20 x2 igual a 0 tengo tengo que x1 es igual a 1 medio de x2 o sea que x1 si meto esto acá me queda todo en función de x3 bueno lo puedo dejar así lo voy a dejar ahí este voy a cambiar un poco despejo de acá x3 en función de x2 es lo mismo x3 es igual a 1 medio de x2 todo en función de x2 quiere decir que un genérico será x1 x2 x3 1 medio por x2 x2 y por último 1 medio nuevamente por x2 ¿si? reemplazo todo en función de x2 pero podría ser cualquiera obviamente si yo hubiera despejado en función de x3 me hubiera quedado un múltiplo de este vector que tengo acá saco el x2 como escalar 2 1 medio me hubiera quedado perdón esto es 1 me hubiera quedado 1 2 y 1 bueno ya tengo que el núcleo de T está generado por 1 medio 1 1 medio ahora mi pregunta es este 1 medio 1 1 medio pertenece a la imagen de T pertenece o no pertenece bueno voy a plantear el sistema de ecuaciones a ver que obtengo voy a buscar una combinación lineal primero tengo que buscar los generadores de la imagen si el núcleo me dio dimensión 1 tiene que haber uno acá que sea combinación lineal de los otros si vamos a hacerlo por las dudas voy a tomar estos vectores los voy a poner horizontalmente 1 1 primero este después 0 3 2 0 3 2 y por último menos 2 menos 5 menos 8 son los generadores de la imagen ahora estoy analizando la imagen hago fila 3 más 2 fila 1 me queda 1 1 3 0 3 2 esto más el doble es 0 esto 3 esto más el doble esto menos 2 como estos dos son una combinación lineal del otro lo elimino nuevamente veo que los dos primeros vectores son base de la imagen o sea que la imagen en este caso tiene una base que es 1 1 3 1 1 3 0 3 2 y ahora todavía no respondí esto no sé si se cumple esto voy a ver si este vector pertenece a la imagen generada por esto para eso deben existir alfa y beta tal que 1 medio 1 1 medio sea igual a alfa por 1 3 más beta por 0 3 2 si planteo las ecuaciones me queda alfa más 0 beta igual a 1 medio alfa más 3 beta igual a 1 3 alfa más 2 beta igual a 1 medio 1 al resumir al resumir esto me queda que alfa vale 1 medio si alfa vale 1 medio esto es beta igual a 1 sexto despejando lo de acá ahora ahora 3 por 1 medio más 2 por 1 sexto si estos dos los meto acá 3 por 1 medio me dará 1 medio esto se cumplirá esta ecuación saco con un denominador 6 9 más 6 2 no como no es compatible el sistema ven como no es compatible este sistema que surgió de acá entonces en este caso el núcleo de la transformación no está incluido en la imagen más allá del valor que tenemos de las dimensiones digamos para decirlo en criollo y así un poco vulgarmente el núcleo podría entrar en la dimensión pero no entra no es si es un espacio vectorial separado de la imagen perdón yo dije el núcleo podría entrar en la imagen por cuestión de dimensiones pero no así que bueno ahí está si ustedes hacen esto y lo resuelven de alguna manera quizás no le queden números tan grandes yo trato de evitar las fracciones pueden trabajar con fracciones pero el generador les tiene que quedar paralelo a este ¿si? hasta el próximo video ¿sí? ¿sí?